Buenas tardes, mi nombre es Erasmo de la Peña y el día de hoy les voy a hablar de TAC y resonancia magnética en cardiopatía iscránica. Bien, como sabemos, la tomografía obtiene imágenes seccionales del cuerpo. Esto nos permite observar imágenes superimpuestas que básicamente en una radiografía que es bidimensional se convierte en imágenes tridimensionales al tener un tubo que rota alrededor del paciente. La tomografía fue desarrollada por Sir William Hounsfield, cuyas unidades de la tomografía llevan su nombre, unidades Hounsfield, que después hablaremos de ellas un poco, y tomaba mucho tiempo adquirir una imagen. Tomaba y tenía un grosor de hasta 6 centímetros, por lo cual era bastante poco práctica, pero fue la primera vez que vimos imágenes del cuerpo sin tener que ser o sin que fueran imágenes de autopsias. Bill Kalender, un alemán, tuvo la idea de mover la mesa mientras el tubo rotaba y con esto empezó una revolución. Se le empezó a llamar tomografía helicoidal, lo cual disminuyó el tiempo y aumentó la cobertura de los cortes. Posteriormente, la tomografía empezó a desarrollarse por allá de los 2000, cuando empezamos a utilizarla en el corazón. Primero, con la tomografía de emisión de electrones, o electron beam computer tomography, fue la primera en donde un rayo de fotones giraba alrededor, perdón, se lanzaba alrededor de un detector. Y en este caso, era mucho más rápido, pero con una resolución espacial, es decir, el grosor, era mayor y poco práctico para las arterias coronarias, ya que el grosor era de 2.5 o 3.5 milímetros, cuando una arteria puede medir de 5 a 5 milímetros en el tronco y hasta 2 o 1 milímetro en las partes más distales. Por allá, el 2000, con tomógrafos de 4 detectores, multidetectores helicoidales, se empezó a utilizar en las aplicaciones de cuantificación de calcio coronario, posteriormente los de 8, 16 y, subsecuentemente los de 64 detectores, hicieron una realidad el poder observar imágenes de las arterias coronarias de manera no invasiva. Como les decía, la rotación era distinta al principio, en los 70s, era una rotación muy lenta y posteriormente la rotación con el advenimiento de computadoras más nuevas y rotaciones más rápidas y un grosor más pequeño, se obtuvieron estudios capaces de ver las arterias coronarias con imágenes sorprendentes. La de hoy, la resolución espacial puede ser de 0.3 o 0.29 milímetros, que es muy similar a la de una arqueografía coronaria, no está muy distante. ¿Cómo funciona el tomógrafo? Bueno, pues utiliza un tubo que rota alrededor del paciente, envía fotones, estos atraviesan al paciente y se detectan los, se detecta la atenuación de los fotones. Existe un colimador para abrir o cerrar el rayo de fotones y un arreglo de detectores. Tiene un generador, un detector es una tecnología de slip ring que lo hace similar a lo de un valero, que permite que esté conectado continuamente, sin que haya una conexión física directa, es decir, no tiene un cable, sino tiene unas pequeñas pestañas. Recuerden, para los que han utilizado carros de carreras de estas pistas eléctricas, son dos, son escobillas que están tocando el tubo. Esta es la forma en la que se produce o la forma en que rota, es una fuerza gravitacional importante y puede rotar hasta tres veces. Muy bien, la adquisición de datos hace que el tubo genere una imagen o un volumen, por eso se le llama también tomografía volumétrica. Básicamente los redes X son un grupo heterogéneo de fotones que tienen diversos niveles de energía y que a medida de que pasan por el cuerpo generan atenuación de diferentes grados. Cada tejido tiene su propia atenuación y la cantidad de atenuación determina cuánta de la energía alcanza los fotones. Ahora, ¿cómo lo podemos utilizar o para qué nos sirve utilizar esta tecnología? Sabemos que un gran porcentaje de las personas que tienen un infarto no tienen síntomas y en un alto porcentaje, hasta un 30% de las ocasiones, pueden ser el primer síntoma de la muerte. Sabemos que la enfermedad coronaria obstructiva o la enfermedad coronaria, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, matan a 18 millones de personas por año. Es un problema de salud importante. Ahora, actualmente podemos detectar directamente mediante visualización del árbol coronario o evaluando las secuelas funcionales de la obstrucción. Esto mediante SPECT y ECO. Existen métodos que son mixtos como la resonancia de perfusión en primer paso, de la cual hablaremos más tarde, y la presencia o no de alteraciones de la contractilidad parietal, que es una secuela hemodinámica de la deficiencia de oxigenación en un territorio coronario. Sabemos que hace muchos años un proyecto internacional de heterosclerosis, o bueno, más bien la racionalización de utilizar o de observar el calcio coronario se vio en los 60 en un proyecto conocido como proyecto internacional de heterosclerosis. La heterosclerosis fue el primer, o este estudio fue el primero de determinar la heterosclerosis como una de las, o la causa de muerte en enfermedades cardíacas. Hubo un subestudio en Orleans que demostró que existe una correlación directa de calcio coronario y la presencia de heterosclerosis, o la carga de placa. Y esto tuvo dos hechos importantes. La primera es que la cantidad de calcio se correlaciona con la de citometría coronaria por rayos X, que era lo que se utilizaba antes, se utilizaba la citometría, o sea, se utilizaban imágenes para ver calcificaciones específicamente para ver calcificaciones mitrales. Y otra de los hallazgos que tuvo este estudio es que la enfermedad era similar en quienes morían por causas cardíacas indistintamente de la edad cronológica. Ahora, basados en estos hallazgos, por allá de los 70, ochentas, ochentas, perdón, noventas, ochentas, noventas, ya a finales de los ochentas, sí, perdón. El doctor Agatston, el cardiólogo de Florida, empezó a hacer una, o a utilizar estos hallazgos y empezó a medirlo, generando una escala. Una escala que se llama score de Agatston, o cuantificación absoluta, que es, se multiplica un factor por cada dos milímetros, por el volumen, y esto nos da un número. Esta es la escala de unidades Agatston. A mayor cantidad de calcio coronario, calcio en las arterias coronarias, existe una mayor posibilidad de tener un evento coronario. Hay una relación directa entre la cantidad y la sobrevida ajustada tiempo a días. Posteriormente, se encontró también que existía una relación directa entre los eventos cardíacos y la presencia de calcificaciones coronarias. Es decir, a mayor calcificación coronaria, un alto porcentaje o un porcentaje significativo de pacientes presentaban alteraciones en el SPECT y de igual forma las alteraciones en el SPECT estaban directamente relacionadas con la cantidad de calcio coronario. El calcio coronario pues obviamente se utiliza como un subrogado de la presencia de enfermedad coronaria o aterosclerosis coronaria de manera no inmasiva. Actualmente es el mejor predictor de eventos coronarios a futuro. El estudio MESA encontró o analizó a 6.000 personas y encontró o tuvo varios hallazgos significativos. Encontró que los hombres tienen más calcio que las mujeres o tienen más calcificaciones de manera temprana que las mujeres y que las mujeres hispanas tenían la menor cantidad de calcio. De igual forma encontró que los hombres blancos tenían los mayores números seguidos por los hombres hispanos. En este estudio también ha permitido generar una reclasificación. ¿Qué significa? Si utilizamos una escala de clasificación como la escala de Framingham vamos a encontrar que pacientes que aparentemente tienen un riesgo intermedio pueden ser reclasificados si tienen una cuantificación de calcio coronario de cero. Esto se le llama índice de reclasificación neta y se logra en pacientes que son reclasificados como bajo riesgo hasta un 40% y pacientes en los que se creía que eran de bajo o de riesgo intermedio como pacientes de alto riesgo debido a una extensa calcificación coronaria. Muy bien. Nosotros hicimos un estudio en Monterrey donde evaluamos 1200 pacientes y encontramos que a diferencia del estudio MESA el número de pacientes que presentaban o comparativamente encontramos que la gente presentaba mayor calcificación sobre todo en los presentiles 90 y 95 tanto para pacientes de 55 a 65 años en comparación con lo que encontró MESA. esto habla de una probable diferencia étnica o diferencias en la alimentación regionales básicamente tenemos más aterosclerosis en nuestro medio y esto puede ser factores genéticos puede ser factores ambientales la alimentación etc. lo que encontramos pues básicamente es que antes los estudios previos habían demostrado que había una más baja calcificación en hispanos cuando se comparaba con la población blanca sin embargo sugieren que puede cambiar entre poblaciones hispanas muy bien ahora el no tener calcio genera una frecuencia de eventos muy baja la frecuencia de eventos de menos de el de 2 en 1000 es muy muy baja 0.2% y cuando tienes mantienes un escorde calcio de 0 por 5 años eso es lo que lo que vas a mantener como como riesgo sin embargo no todos los pacientes tienen o como sabemos la aterosclerosis no empieza con calcificación empieza con placas no calcificadas y sabemos que un porcentaje de pacientes pueden tener o pueden presentar lesiones no significativas o cualquier tipo de lesión hasta en un 19% ¿qué significa esto? puedes tener un escorde calcio pero puedes ya tener si se me permite el término cocinando la presencia de aterosclerosis mediante placas no calcificadas de estos pacientes de ese 19% un porcentaje tiene lesiones significativas y si puede haber lesiones significativas en pacientes con ausencia de calcificación sabemos que los pacientes que son sometidos a una cuantificación de calcio coronario pues pueden ser screenados o perdón pueden ser evaluados de manera adecuada para su riesgo cardiovascular de una forma rápida barata y no invasiva esto también permite reclasificar los individuos que tienen un riesgo intermedio con un pronóstico adicional para quienes tienen curiosidad de esto pueden buscar un Framingham Risk Score que incluye la clasificación de calcio y reclasifica a los pacientes muy bien ahora que sucede cuando agregamos contraste cuando agregamos contraste al estudio pues podemos ver la luz del vaso típicamente una angiotomografía se realiza inicialmente adquiriendo unos localizadores posteriormente adquiriendo un estudio simple de cuantificación de calcio coronario y posteriormente se inyecta contraste para adquirir lo que llamamos angiotomografía esta fase contrastada nos da una imagen volumétrica del corazón que nos es de manera sincronizada al electrocardiograma por lo tanto podemos obtener imágenes en diversas fases del ciclo cardíaco sístole y diástole y nos permite no solamente observar las arterias coronarias sino también observar la función y observar alteraciones segmentarias de la contractilidad podemos ver desde que inician las placas desde que hay placas no calcificadas hasta que hay placas ya calcificadas o densamente calcificadas ahora ¿qué tan buena es la tomografía coronaria? la angiotomografía coronaria tiene el mejor valor predictivo negativo de cualquier estudio de imagen es decir si tienes una angiotomografía normal tienes un 99% de exactitud de tener ausencia de aterosclerosis coronaria esto lo han encontrado diversos estudios y depende de la presencia o la prevalencia de enfermedad coronaria ¿qué significa? si yo estudio una población donde no están tan enfermos pues voy a tener un buen valor predictivo negativo pero no voy a ser tan sensible esto se ha demostrado en varios estudios en Accuracy Europe Medic y Core y 64 en donde vemos que la prevalencia cuando la prevalencia es hasta de un 70% pues el valor predictivo negativo sigue siendo el mismo y esto genera de acuerdo a varios estudios varios investigadores un periodo de garantía nadie tiene la garantía de mantenerse vivo pero por enfermedades cardiovasculares inclusive se puede extender hasta 8 años con un evento cardiovascular ahora cuando se hace adecuadamente cuando se hace en pacientes que no se que no se mueven durante la adquisición pacientes que tienen una buena frecuencia cardíaca pacientes que no tienen arritmias pues también da una muy buena sensibilidad y especificidad ahora tiene además la tomografía un valor predictivo no solamente diagnóstico sino que también puede predecir eventos cardiovasculares existen formas de determinar que pacientes son más pronos a tener un evento cardiovascular a futuro y vemos que hay ciertas características entre ellos es el índice de remodelación la presencia de placas no calcificadas con remodelación positiva y la presencia de calcificaciones puntiformes esto predice cuando tienes más de dos características de las que acabo de mencionar predice un evento adverso en los siguientes 12 meses ahora el estudio o la discriminación entre las placas no obstructivas nos habla de que precisamente cuando empezamos la práctica un gran porcentaje de los pacientes tienen obstrucciones sin placas significativas esto fue también validado en el estudio PROMIS que evaluó o hizo una evaluación anatómica comparada con funcional econuclear ecocardiografía o medicina nuclear en pacientes en banda entonces es un buen valor tiene un muy buen valor predictivo de eventos a futuro el estudio Iconic encontró que la mayoría de los pacientes que se rompen el 75% tienen lesiones no significativas en el caso de las lesiones culpables ahora este es un ejemplo de lo que acabamos de mencionar un paciente que hizo una muerte súbita paciente joven 36 años hace una muerte súbita estando haciendo ejercicio se traslada a la unidad de de cardiología del hospital Zambrano en donde se realiza una angiotomografía esta es la angiotomografía en donde hay una placa que es no significativa o es una lesión limítrofe sin embargo a los 36 años lo normal es no tener calcio en este paciente tiene un escor de calcio ya positivo y podemos observar en la figura del centro que tiene remodelación y tiene calcificaciones puntiformes pero la placa no es significativa entonces la duda era fue esta la lesión que le hizo o le generó la muerte súbita o tuvo una muerte súbita arrítmica que requiere de un desfibrilador bueno se realizó una resonancia magnética en donde encontramos que había una zona de edema en la pared anterior en el mismo territorio en el mismo territorio donde estaba irrigando esta lesión por lo tanto se concluyó que la lesión era debida a una causa isquémica que la muerte súbita era debida a una causa isquémica y no a una muerte arrítmica por lo cual el paciente en vez de irse con un desfibrilador fue con un estén a su casa estas son las imágenes de tomografía por coherencia óptica u OCT que demostraron que la placa era significativa o bueno era moderada pero con con lesiones con una lesión y remodelación significativa y con ruptura sobre una placa que había sido rota recientemente hay otras causas de dolor que pueden ser evaluadas por la tomografía como la presencia de disecciones aórticas que nos permite detectar cuál es el flap el flap verdadero del flap falso en la imagen del centro podemos ver en la parte superior que además nos permite evaluar si hay rupturas el pericario tiene sangrado y esto nos permite tomar decisiones más rápidamente este es el mismo caso antes y después de su reparación con el seguimiento ahora el dolor torácico en urgencias también la utilización de la tomografía en urgencias ha sido validada y nos permite descartar rápidamente a los pacientes que tienen un dolor de pecho con cambios electrocardiográficos quizás con enzimas alteradas pacientes en los que no es blanco y negro en los que no sabemos exactamente si tienen un problema o no y esto hace muy útil a la técnica si se fijan en la parte superior vemos ese es el tiempo exacto que toma adquirir un estudio ese barrido adquirió el estudio que están viendo rotando las arterias en la parte inferior y derecha en un solo latido cardíaco se adquieren todas esas imágenes ya se ha utilizado en varios estudios aleatorios varios estudios en donde se ha utilizado para demostrar primero si se hace el diagnóstico o si puedes dar de alta a los pacientes de la sala de urgencias estudios como CT-STAT ACREN-PA y ROMICAT-2 ROMICAT-1 y ROMICAT-2 para encontrar si podemos dar de alta a estos pacientes el ROMICAT-2 que es uno de los más importantes nos demostró que los pacientes que tenían dolor sugestivo de un síndrome coronario adudo se les llevó a la evaluación convencional versus la realización de un angiotaco coronario y lo que encontró este estudio básicamente es que disminuye los eventos disminuye perdón significativamente el tiempo para el diagnóstico incrementa el egreso directo de los pacientes de urgencias hacia su casa sin un aparente número sin que haya el número de un incremento en los síndromes coronarios agudos que no fueron diagnosticados no se incrementaron los costos hay una disminución de los costos sin embargo los pacientes que resultaban positivos fueron más frecuentemente llevados a una angiografía de diagnóstico este es un ejemplo de un paciente que llega a urgencias con un electrocardiograma anormal que es totalmente anormal y que tiene elevación del ST con cambios dinámicos con un dolor típico de pecho este paciente se llevó a angiotomografía la angiotomografía fue normal y la resonancia magnética encontró que no había isquemia en un territorio coronario sin embargo existía una miocardiopatía hipertrófica como causa de los cambios electrocardiográficos el paciente fue egresado enviado a su casa sin ningún problema con tratamiento con un estudio posterior de su miocardiopatía hipertrófica desde hace muchos años existe la curiosidad de valorar no solamente la anatomía coronaria sino valorar la perfusión miocárdica la perfusión miocárdica fue tuvimos tuvimos la fortuna de hacer estudios o pequeñas pruebas estudios pilotos por allá en el 2004 y actualmente en aquel entonces hacíamos inyectábamos adenosina para retar al paciente hacíamos un estudio en reposo un estudio en esfuerzo y en ese mismo paciente le inyectábamos MIBI que demostraba como en este caso una lesión en la arteria circunfleja con cambios en la en la perfusión de la pared lateral muy bien actualmente con los nuevos tomógrafos mayor número de detectores con una mayor rapidez de giro pues es una realidad que se puede hacer estudios de tomografía con perfusión miocárdica estos pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos que significa estáticos se adquieren una sola ocasión en diástole después de administrar adenosina y hay otros estudios de primer paso los estudios de primer paso se adquieren varias veces y se observa como transita el contraste del ventrículo derecho a la aorta y de la aorta al ventrículo perdón al al músculo cardíaco la sensibilidad en la especificidad es bastante buena nos permite detectar no solamente la presencia de lesiones coronarias sino también la severidad en base a su significado de severidad funcional muy bien existe una tecnología que se llama dinámica computacional de fluidos que cuantifica la presión y la velocidad de los fluidos esto se utiliza en la aeronáutica y en el análisis de presiones en fórmula 1 y esto se utilizó se planeó se utilizó para validar validar la presencia de cambios fluidos en este caso la sangre en las arterias coronarias y esto se llama CTFFR o cuantificación de reserva coronaria por tomografía como se hace se inyectan adenosina posteriormente se adquiere una geotomografía de manera convencional y se hace una imagen en reposo y se comparan y se envían a un core lab a un laboratorio central en donde se procesan en una computadora esto es raro no venden el software realmente es un servicio centralizado que te da un análisis de las lesiones y te cuantifica la reserva de flujo fraccional en este caso considerando anormal cuando es menor de 0.83 y esto nos permite definir cuál de las lesiones que vimos en la tomografía pueden ser tratadas por intervención la inteligencia artificial también cuando utilizamos el aprendizaje de la inteligencia artificial nos ayuda a aumentar la sensibilidad de especificidad encontrando o detectando artefactos y encontrando o prediciendo cuáles de las lesiones pueden ser significativas otras técnicas más recientes que estamos utilizando también en el Zambrano León son la de strain como factor pronóstico para validar también la severidad de las lesiones coronarias el strain por tomografía computarizada muy bien hasta aquí la parte de tomografía ahora vamos a pasar a la parte de resonancia magnética cardiovascular bien la resonancia a diferencia de la tomografía no utiliza radiación utiliza las propiedades del cuerpo para obtener imágenes y esto se basa en que los protones de hidrógeno tienen ciertas propiedades giromagnéticas y es de manera paralela similar a la ecocardiografía donde tú envías una señal en este caso es una radiofrecuencia se recibe una señal la cual es manipulada para obtener contraste entre estructuras cabe hacer mención que el contraste lo genera los mismos tejidos es decir la sangre tiene un brillo mayor que el músculo por lo tanto se observará como si hubiéramos inyectado contraste sin que hubiéramos inyectado absolutamente nada las ventajas es que nos permite definir entre un tejido y otro nos permite seleccionar de manera limitada del plano no utiliza radiación y no es no es no utiliza contraste en exotóxico esto es bueno hablaremos un poquito de hay una cierta contraindicación para el contraste de resonancia pero no necesariamente porque induzca insuficiencia renal a diferencia del contraste yodado el principio es que básicamente colocas al paciente se envían ondas de radiofrecuencia el resonador tiene tiene antenas que están construidas dentro del mismo resonador y otras antenas que se le ponen al paciente se llaman antenas de superficie y se recibe la señal y se crea la imagen ¿cuáles son las principales aplicaciones clínicas? bueno pues para al día de hoy es el estándar de referencia para la evaluación de la función ventricular cálculo de masa cálculo de volúmenes y para evaluación de cardiopatía isquémica cardiopatías congénitas tumores cardíacos enfermedades valvulares y enfermedades vasculares aórticas pulmonares las desventajas es que no está disponible en todas partes no se encuentra disponible en todas partes tenemos también la desventaja de que los marcapasos pueden ser una contraindicación cuando realmente no necesariamente lo son hoy en día sabemos en la imagen superior derecha podemos ver un paciente con un marcapaso en la parte inferior derecha imagen de un paciente con un desfibrilador lo que sí sabemos es que en las resonancias de tres teslas no es correcto utilizarlo porque aquí sí puede suceder un mayor calentamiento y se puede dañar el generador del marcapasos o en este caso el desfibrilador la función ventricular como hablamos pues la diferenciación entre el borde subendocárdico y la sangre es bastante bastante es bastante clara para la resonancia magnética y de igual forma el mismo contraste que genera la sangre nos permite medir adecuadamente los volúmenes tanto en diástole como en sístole y de igual forma evaluar los volúmenes en este caso de válvulas regurgitantes como en este ejemplo donde hay una microdiapertía dilatada pero no solamente eso podemos ver el adelgazamiento en la pared anteropical podemos ver que la pared inferior no se mueve y podemos ver que hay una fuga de la válvula mitral por la válvula posterior o posterior medial se puede además o bueno se genera inicialmente se adquieren una serie de ejes cortos se delimita el endocardio al epicardio y se hace una cuantificación de la masa cardíaca se calcula la fracción de expulsión tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho se puede medir el grosor parietal el engrosamiento sistólico y de igual forma el extremio cárdico de estos pacientes este es un ejemplo de una representación tridimensional del epicardio el subendocardio y el ventrículo derecho ahora que tal si utilizamos esta información para poder determinar si los pacientes tienen enfermedad coronal obstructiva un grupo de Wake Forest de la universidad de Wake Forest por allá de los noventas recibían los pacientes como saben a diferencia del eco la resonancia magnética no depende de una ventana acústica es decir indistintamente del grosor de la pared torácica la resonancia te permite ver el subendocardio y el endocardio y el epicardio y no genera un problema de visualización tiene otros problemas que pueden ser artefactos pero no el peso no es un defecto entonces los pacientes que eran llevados a ecocardiografía con dobutamina y que tenían mala ventana eran ya sea llevados a cateterismo directo o en este caso el grupo de Wake Forest los llevó a una resonancia y les aplicó dobutamina les adquirió imágenes en reposo y después de administrarles dobutamina ellos encontraron que la sensibilidad de especificidad no era diferente a la de la ecocardiografía después de 25 años sabemos que la sensibilidad de especificidad es bastante buena sensibilidades que van desde el 80 hasta el 90 6% dependiendo del grupo estudiado y dependiendo de la dosis de atropina entonces esa es otra opción para poder realizar estudios para buscar alteraciones del flujo coronario con dobutamina ahora la forma más frecuente que utilizamos nosotros en el San Blano León o quizás una de las formas más frecuentes de utilizarlo porque es rápida muy sensible muy específica y con muy poco riesgo para el paciente ya que se utiliza adenosina la adenosina produce una vasodilatación que en su vez si hay una lesión coronaria produce un fenómeno de robo coronario y va a generar una disminución de la llegada del gadolino en las zonas donde hay una lesión significativa un retardo o una ausencia de la llegada de medio contraste en esa parte el protocolo es muy sencillo utilizamos 140 microgramos por kilo minuto durante 4 minutos inyectamos a los 2 minutos o cuando la frecuencia cardíaca aumenta un 10% en ese momento inyectamos una vez que vemos que llega el contraste al ventrículo izquierdo apagamos la bomba de difusión por lo tanto no termina de ser más de 3 minutos los que el paciente está sometido a la adenosina el efecto de la adenosina dura 7 segundos aproximadamente por lo tanto el protocolo que seguimos es adquirir cine estudios de cine o morfología que pueden ser opcionales hacemos una perfusión en estrés entre damos 10 minutos entre la perfusión de estrés y reposo hay grupos que no utilizan la perfusión de reposo y en esta parte podemos adquirir imágenes valvulares o imágenes de las arterias coronarias 5 minutos o 10 minutos después adquirimos lo que es realce tardío para evaluar las zonas de fibrosis del miocardio y en este caso la viabilidad este es un ejemplo de un paciente sometido a un estudio de perfusión con adenosina en donde vemos que hay un defecto subendocárdico en la pared inferoceptal ahora ¿cuál es la utilidad clínica? lo podemos utilizar para evaluar este tipo de pacientes hay metanálisis de 2.000 actualmente ya hay metanálisis de hasta 4.000 pacientes en donde encuentran que la sensibilidad es del 91% con un intervalo de confianza de .88 a .94 y especificidad de .81 y es preferible el likelihood ratio a la sensibilidad de especificidad ya que varía de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad entonces el likelihood ratio para este grupo de estudios es bastante bueno hay estudios multicéntricos que se han hecho ya desde el 2004 etc en 2008 en donde han encontrado obviamente como lo mencionaba que la sensibilidad de especificidad es bastante buena un estudio en donde encontró que la resonancia magnética que se llamaba Mr. Impact la resonancia magnética era superior al aspecto con una mayor sensibilidad de especificidad sabemos que el espectro utiliza radiación y que toma cuatro horas en la adquisición y que el costo puede ser superior a la resonancia por lo tanto en algunos países como en Inglaterra donde la medicina es socializada se utiliza muchísimo la resonancia por encima de la perfusión neocardica con especificidad hay un estudio que se llamaba C-Mark que era un estudio prospectivo que buscó comparar estos hallazgos en donde se buscaba comparar si era real esta superioridad del aspecto en donde la presencia de el diagnóstico de enfermedad coronaria tanto del tronco como para a nivel trivascular con lesiones de más del 50% o de más del 70% fue superior en todos los casos para la resonancia magnética en comparación con el espectro que es la comparación sensibilidad de especificidad valor predictivo positivo pero sobre todo lo más importante es el valor predictivo negativo que es bastante bastante alto muy bien otra de las cosas es que a diferencia del aspecto la resonancia tiene un valor predictivo el valor predictivo de la resonancia para cuando es positiva tiene un valor predictivo sobre el número de eventos a futuro a diferencia de un aspecto anormal tiene una menor predicción si tú tienes una resonancia normal tiene un mayor una mayor sensibilidad para prevenir para diagnosticar eventos es decir pacientes con una resonancia normal tienen menos eventos que aquellos que tenían un aspecto normal de igual forma los que tenían un aspecto anormal tienen menor número de eventos o se predijo menor número de eventos que los que tenían una resonancia normal lo que lo hace más sencillo otros estudios como Mr. Inform utilizó la resonancia como una guía para saber cuál de las lesiones deberían de ser revascularizadas y en esto cuando el manejo se comparó con la resonancia fue similar a cuando se adquiría una reserva de flujo fraccional en el laboratorio de hemodinamia para determinar si se revascularizaban o no se revascularizaban ¿qué significa esto? ¿qué nos encontró? nos dice Mr. Inform nos decía que con la resonancia yo puedo predecir qué arteria se debe de abrir y qué arteria no se debe de abrir hay pacientes que tienen un estudio de resonancia con un esquema en la pared anterior sin esquema en la pared inferior lo compararon con reserva de flujo fraccional y la coincidencia fue bastante alta entre ambos métodos por lo tanto puede guiar el manejo inicial de los pacientes que tienen angina estable o enfermedad obstructiva de riesgo intermedio y no es inferior a lo que se hace en el laboratorio de hemodinamia cuando utilizas la resonancia como guía para saber a quién es va a llevar a hemodinamia el número de revascularizaciones es menor comparado con la reserva de flujo fraccional ahora si utilizamos otras técnicas podemos darle una mayor sensibilidad y especificidad toda la sangre que entra a las arterias coronarias se drena en el seno coronario y obviamente al haber una vasodilatación aumenta ese drenaje la excepción para que aumente ese drenaje es que haya una lesión obstructiva o que haya enfermedad de la microvasculatura por lo tanto cuando yo agrego la cuantificación del flujo del seno venoso podemos hacer el cálculo de la reserva de flujo coronario y me permite o me aumenta la sensibilidad de mi técnico esto es bastante útil o particularmente útil en casos de enfermedad microvascular como los casos con amiloidosis que ese es un ejemplo donde hay lesiones o enfermedad de la microvasculatura la parte superior izquierda es estrés la parte inferior izquierda es reposo ahora otra de las en este caso aunque tengamos un strain normal en casos de amiloidosis también la enfermedad puede generar defectos segmentarios de la perfusión como en este caso donde hay un mayor defecto con unas zonas de fibrosis que son características son basales son en parches o pueden ser subendocárdicas con unas zonas de fibrosis en los puntos de inserción del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo en estos casos el strain puede ser anormal y esta es la imagen en geográfica donde las arterias coronarias son totalmente normales ahora si utilizamos el real z tardío para comparar para correlacionar el tejido infartado con la histopatología la correlación es sorprendente realmente hay una correlación milimétrica se puede decir sin temor a equivocarnos ya que la resonancia tiene una resolución de menos de un milímetro en donde podemos ver que prácticamente es casi una copia al carbón la resonancia comparado con el tejido infartado mediante un estudio de patología ahora esto para que nos sirve nos permite determinar la viabilidad si yo tengo un infarto que es subendocárdico y no se está moviendo yo puedo revascularizar esa zona y va a mejorar su función si yo tengo entre el 26 y el 50% del miocardio puede haber viabilidad pero si es más del 50% o más del 75% no hay viabilidad esto lo demostró un estudio muy interesante en donde se hizo resonancia magnética se hizo angiografía se llevaron los pacientes a revascularización y se tomaron biopsias del miocardio esto lo demostró un médico de nombre Raymond Kim del Righam and Women's Hospital como sabíamos o bueno previamente al advenimiento de la resonancia se utilizaba mucho el PET y la captación tardía para visualizar qué pacientes tenían viabilidad la resonancia no solamente no fue inferior sino que fue demostró ser superior por su resolución espacial y específicamente en los pacientes que tenían infartos no transmurales por lo tanto hasta un 50% de los segmentos con captación subendocárdica de gadolinio fueron normales para el PET es decir pacientes que tienen infartos no fueron detectados por el PET hasta un 50% sobre todo aquellos que tienen lesiones no transmurales ahora esta técnica también tiene un factor pronóstico a mayor presencia de fibrosis existe un mayor riesgo de presentar muerte súbita sabemos que aquellos pacientes que tienen un porcentaje de cicatriz mayor del 30% tienen un riesgo muy alto de presentar muerte súbita por lo tanto actualmente una de las guías para determinar qué pacientes pueden ser llevados a la colocación de un resincronizador son aquellos que tienen una zona de fibrosis mayor del 15% y sobre todo aquellos que tienen un mayor del 30% esto es comparativamente con cualquier otro factor de riesgo como electrocardiograma como historia familiar de muerte súbita etcétera el simple hecho de tener fibrosis genera o aumenta el riesgo de muerte cuando esta sobrepasa el 15% específicamente hablando de casos concretos pacientes de 38 años vemos que tiene una gran carga isquémica del lado izquierdo es el estrés del lado derecho es el reposo vemos que tiene isquemia de toda la pared anterior y la pared inferior tiene una carga isquemia de 35% es decir el 35% de mi opción de una carga está isquémica lo cual es de alto riesgo y esta es la angiografía en donde vemos que el paciente tiene una oclusión crónica total tanto del lado de la descendente anterior como de la corona entonces para que nos sirve la resonancia bueno pues primero para ver si es importante o no intentar revascularizar este tipo de estos pacientes entonces en este caso el paciente fue revascularizado y su función ventricular se mantuvo preservada y se disminuyó el riesgo de este paciente a futuro yo los invito que reten el status quo que busquen formas nuevas de hacer lo que ya se hace no se conformen el ser una cosa es ser inconforme y otra ser no conformista el no conformista es el que busca hacer mejor las cosas que ya hace cotidianamente la resonancia magnética nos permite hacer esto calcular fracción de expulsión una excelente discriminación entre el epicardio y el subendocardio tenemos varios abordajes para diagnosticar isquemia y viabilidad tiene mayor sensibilidad de especificidad valor predictivo positivo valor predictivo negativo que el SPECT no utiliza la radiación tiene un importantísimo valor pronóstico y es un estudio que cuesta mucho menos que un PET por lo tanto la utilidad y el tiempo que toma adquirir el estudio es menor de 45 minutos comparado con 4 horas por lo tanto la resonancia es una excelente adición al armamentario diagnóstico de todo cardiólogo y todo clínico los invito a que investiguen un poquito más de esta técnica muchas gracias 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 por ver el video.